hola hola amigos esto es mundo android manía hoy les traigo un accesorio que no sé cómo describirlo pero está simplemente espectacular así es que vamos con la intro y mientras tanto qué tal si me va regalando un buen like y para los que no estén suscritos que esperan suscríbanse al canal y bien amigos ya estamos acá de vuelta no les quise hacer spoiler en esa intro pero billing que es una empresa muy conocida por fabricar computadores o mini computadores pues nos acaba de enviar este accesorio que como les decía en la intro no sé cómo describirlo pero es un accesorio simplemente espectacular con el cual vamos a poder expandir la pantalla de nuestro teléfono por ejemplo a cualquier monitor oa un televisor para poder gozar de ver películas de editar vídeos de editar documentos de editar por presentaciones en powerpoint de sacarle todo el provecho a nuestro teléfono a una tablet a un mini computador vamos a poder también alternar entre el computador y el teléfono pudiendo utilizar solo un mouse y un teclado en fin este accesorio simplemente vale la pena detallarlo a profundidad sobre todo porque es un accesorio que no es tan costoso para todas las funcionalidades que prestan recuerden que en la descripción del vídeo les voy a dejar todos los links para que ustedes entren y analicen y comencemos con estas pruebas de este pequeño bueno y vamos a empezar haciendo el unboxing de este dispositivo del expand x pesa bastante por eso le hago hacia la caja porque porque tiene un peso considerable vamos a ver que encontramos en el interior acá tenemos el expand y es puramente aluminio por eso creo que su peso que es de muy buena calidad es muy compacto de hecho al principio sufrí un poco abriéndolo y ahorita vamos a ver no les voy a decir todavía qué funcionalidades tiene porque es un misterio este dispositivo es la primera vez que veo uno así vamos a ponerlo por acá y vamos a ver con qué accesorios viene este expand bien acá viene el cable tipo c por ambos lados cable usb tipo c y viene el cable hdmi para conectar a cualquier monitor como vamos a ver a continuación o más adelante mejor bien acá ya tenemos nuestro expand x y como vemos es muy fácil de doblar para hacerlo portátil para poderlo llevar en nuestro bolso para poderlo llevar muy fácil a cualquier lado y cuando lo vayamos a utilizar simplemente lo expandimos por eso creo que es un hombre y es muy compacto creo que no vamos a tener problemas de que se nos deslice en la tablet o el teléfono que tengamos ahí bien ahora vamos a ver qué puertos tiene o qué funcionalidades traen la parte lateral derecha encontramos conexión micro usb al computador conexión tipo c que iría al teléfono y conexión tipo c que iría a la alimentación de corriente y en la parte lateral izquierda iría h de salida hdmi para el monitor y dos puertos usb 3.0 ahora vamos a ver qué cosas podemos lograr con este pequeño y sin duda la función más importante es la extensión de nuestro teléfono a un monitor acá les colocó cómo irían las conexiones realmente es muy sencillo la conexión de este dispositivo a nuestro computador y al monitor y así es como se vería así es como podríamos extender nuestro teléfono para poder lograr una mayor productividad con este dispositivo así es que esto sería muy útil por ejemplo si queremos editar un documento en word o cualquier tipo de documento de ofimática en nuestro teléfono pero gozando de tener un teclado desde que tener un mouse y sobre todo tener un monitor tal y como si estuviésemos utilizando un computador algo que sí debemos tener muy en cuenta es que este dispositivo no es compatible con todos los teléfonos generalmente es compatible con teléfonos gama alta porque no todos los teléfonos tienen la posibilidad de salida de vídeo a través del puerto tipo se tiene entonces esto lo debemos tener en cuenta en el caso por ejemplo de una tablet o mi computador que también tiene salida a través del puerto tipo se y trae sistema operativo windows 10 pues acá si no haber ningún problema de compatibilidad cualquier computador que tenga windows 10 y que tenga salida a través del puerto tipo se pues va a ser compatible completamente y lo vamos a poder extender y vamos a poder gozar pues de utilizar el teclado y el mouse y sobre todo cualquier monitor para edición de documentos o climática temas de productividad sobre todo bueno pero tranquilos que no todo es trabajo también vamos a poder aprovechar este expand x para poder expandir la pantalla de nuestro teléfono a un monitor y poder gozar de una plataforma de streaming como es netflix ver una buena película y ojo que este dispositivo trae un botón muy interesante y es el modo switch para poder utilizar tanto un computador a la vez como nuestro teléfono o una tablet simultáneamente es decir acá como ven estoy utilizando el computador y si hago switch pues voy a poder utilizar el mismo mouse y el mismo teclado con mi teléfono sin ningún problema si es decir que podemos tener simultáneamente con el mismo teclado y el mismo mouse computador y tablet o celular al tiempo y poderlo usar a medida que lo estemos haciendo entonces esta función a mí me pareció simplemente espectacular bueno y la conexión a un televisor es mucho más sencilla es simplemente conectamos nuestro teléfono o nuestra tablet lo que queramos conectar acá por ejemplo yo lo estoy haciendo con mi computador pequeño cuya salida tipo se soporta salida de vídeo obviamente con un tipo de dispositivos como el que les estoy mostrando y acá yo les aconsejo que nos consigamos un teclado y un mouse inalámbrico y con eso pues no vamos a tener el desorden de cables que ustedes veían en la parte inicial cuando estaba haciendo la prueba entonces con un teclado y un mouse inalámbrico vamos a poder gozar de todas esas ventajas por ejemplo con el mouse ahí poder mirar netflix poder colocar una película poder hacer cualquier cosa con la comodidad de estar en nuestro sofá así es que déjenme saber qué opinan de este dispositivo a mí la verdad me fascinó creo que es un dispositivo y muy versátil muy cómodo para transportar y que nos va a sacar de muchos apuros recuerden que en la descripción del vídeo les voy a dejar toda la información para los que quieran ir y mirar qué características técnicas tienen que teléfono soportan la salida de vídeo porque como les decía no todos son soportados y pues ustedes mismos saquen sus conclusiones los quieran opinar para eso está la caja de comentarios de este vídeo bueno ya para concluir este vídeo creo que es un accesorio bastante interesante presta bastante funcionalidades de pronto punto negativo es que no acepte todos los teléfonos pero obviamente no acepta todos los teléfonos por lo mismo porque es no es tanto compatibilidad del dispositivo sino del teléfono como tal recordemos que no todos los teléfonos por el puerto tipo c ahora todos los teléfonos traen salida tipo c no todos soportan la salida de vídeo solamente los teléfonos gama alta de pronto algún gama media así es que es un ítem a tener en cuenta si queremos adquirir este producto y esto es todo hasta hoy recuerden que acá arriba se pueden suscribir al canal recuerden que acá les dejo uno de los vídeos recomendados del canal muchas gracias como siempre por ese apoyo o cualquier sugerencia para eso está la caja de comentarios y nos vemos hasta el próximo vídeo chao chao